La recorrida empieza en el Francini, empate 1 a 1 entre Juventud y Defensor Sporting, gol de Joaquín Ciballos. A los 2 del segundo tiempo, a los 49, empató el argentino Mariano Pavone, 1 a 1, Plaza Colonia. Le ganó 2 a 0 a Racing en el Roberto Jaibrani Ruiz Díaz. El primero a los 7 del primer tiempo, el segundo a los 34 del complemento Facundo Waller. Victoria de Cerro Largo, de Visita en el Viera y además remontada del equipo Arachan. Gonzalo Barrito a los 10 en el segundo tiempo, el 1 a 0 para Wanders. Pero va a llegar la igualdad a cargo de Carlos Fernández. Vean qué gol, encaró y pasó, combinó fenómeno y definió, y definió mejor todavía. 1 a 1 el partido cuando llegábamos a Vistero a 28 minutos del segundo. Y a los 43, Fernández de Gordó y Dos Santos la metió. Así, Cerro Largo 2, Wanders 1, Liverpool le ganó 5 a 1 a Fénix. Juan Ignacio Ramírez, el primero a los 5 minutos del primer tiempo. Federico Martínez, a los 18 va a ser el segundo. Vean cómo define, cruzado y arriba. Y Nata Haile para Dennis. El partido estaba 2 a 0, va a llegar el descuento a los 46 del primero. Brian Lugo, ponía el 1 a 2. Otra vez saca 2 de ventaja Liverpool, Federico Martínez. A los 5 minutos de la etapa complementaria. A los 29, Juan Ignacio Ramírez. Estaba allí pescando y la mandó a guardar. 4 a 1 arriba Liverpool. Y el quinto, y pelota para la casa de Ramírez. A los 38 del segundo tiempo. Así llegó el clásico. Lo ganó Cerro con ese gol. No fue de Franco, fue de Agustín Hernández. A los 10 del segundo tiempo. Empataron 1 a 1, Piñarol y Progreso. En Capurro a los 43, Gastón Rodríguez recibió y definió de zurda. 1 a 0, Piñarol. Va a llegar el empate del Gaucho a los 30. Rodrigo Viega, bajita Viega, para el 1 a 1 final. El Jardínez ganó Nacional. 2 a 1 a Danubio Gonzalo Bergesio. De penal, Gonzalo Bergesio. De cabeza, 2 a 0. Ganaba el tricolor en el primer tiempo. En el complemento, Santiago Paiva. Descontado. urangenero. gran número 0 Los 44,, 20, 6, 20, 20, 21,